Ahora sí, vamos a presentar a otro de los oradores. Él es Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Además, Secretario Gremial de la CGT Regional San Lorenzo. Habla para todos ustedes el señor Pablo Rivera. Buenos días. Hoy estamos en un momento donde de pronto no podemos vacilar. Ya no hay más tiempo para vacilar. Hoy hay tiempo para salir a la calle y empezar a actuar. Porque si no, esto es una topadora que nos lleva a todos juntos y nos amontonan. Por eso es que esta unidad, esta presencia de todos ustedes y todos los compañeros de que muy temprano estuvieron en la puerta de la fábrica, demostrando su descontento, su desconformidad, seguramente nos demuestra toda la patronal que es lo que nosotros queremos que sientan. Porque yo vengo de las multinacionales donde seguramente pusieron más de 6.000 millones de pesos para que hoy sea el señor Macri presidente de la nación. Y hoy sentimos nosotros, los trabajadores, cómo se nos cae el salario, cómo nos suspenden, cómo nos cierran la fábrica, cómo nos ponen en una situación donde el compañero agarra dinero o nos echan. Por eso es que estamos acá. Seguramente esto va a seguir y esto nos va a dar la fuerza. Y seguramente a todos ustedes para que esto que esté acá se repita en todos lados. Y seguramente allí van a estar, donde nos llamen, donde estemos. Porque ahora es tiempo de salir a pelear, de remandarse. Tenemos muchos compañeros, tenemos muchas fábricas que están cerradas. No queremos más. Pero también lo que queremos, que queremos empresarios de en serio, que vengan y abran esas fábricas que están cerradas, porque no es, vamos por aquellos que nos despidieron. No, vamos a trabajar para que haya más inversiones, para que tengamos trabajo, porque lo único que nos interesa...